¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No para que uno les dé todo. No para que ellos nos den a nosotros. Mucho trabajo. Bastante. Lo más importante es el de ser tu familia, tu mujer y tus hijos. Lo primero. Deja de trabajar tú y verás cómo va a relinchar tu papá. Sí, ma señor, era como un diablo. Muy mala. No sé, voy a pasar No sé, voy a pasar